que está casado con un joven de Villa Isabela. Ponme el otro tema que tú tenías hace un ratito, Darling. Porque él escribió esta canción y precisamente a una muchacha de Villa Isabela, así como suena, ese señor tuvo el privilegio, ese pastor, de casarse con una Villa Isabelina. Él ha estado aquí en el programa hace muchos años y la verdad es que es un gran predicador, porque además de tener el don del canto, tiene el don de la predica. ¿Tenemos listo, señor director? Bueno, en lo que tú lo buscas, señores, hoy vamos a tener en la primera parte una serie de informaciones sumamente importantes. Además de decirles que hoy tenemos dos excelentes, un grupito de invitados y otro invitado de manera particular. Pero la iglesia, la iglesia católica, hizo movimiento interno en la diócesis de Puerto Plata. Sobre todo, precisamente en Villa Isabela, que coincidencia, Monseñor Julio César Corniel Amaro nunca fijó al padre Rodríguez, Gabriel Escaño Rodríguez. Nunca, inclusive él, como un hombre de Dios, nunca le gustaba que le dijésemos que él era el párroco. Sin embargo, desde que se fue el sacerdote que estaba, que era el párroco, él llegó como vicario y nunca el Monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo de nuestra diócesis, lo confirmó como párroco. Ahora, este fin de semana, puso en posesión de la parroquia Santa Isabel al reverendo padre Daniel Cabrera. Daniel Cabrera es el nuevo párroco de la parroquia Santa Isabel de Villa Isabela. Pero en ese momento tan estelar, Rudy Leandro Gómez le hizo entrega de su libro 500 años de historia del municipio de Villa Isabela. Rudy, todos sabemos su capacidad, todos sabemos que es un dirigente, desde mi punto de vista, más comunitario que otra índole, sin quitarle mérito a su accionar político que Rudy, desde a muy temprana edad, ha venido dedicándole, no solo a Villa Isabela, sino a la zona. Ahí está la entrega del libro, la primera obra escrita por Rudy Leandro Gómez, 500 años de historia del municipio de Villa Isabela. Ahí está Monseñor, quien dijo, quien dijo que va a leerlo, que lo va a saborear hasta lo máximo. Y qué bueno que nuestro obispo, Monseñor Julio César Corniel Amaro, pues le dedique tiempo a conocer más lo que es nuestra zona. Obviamente que como sacerdote, como un intelectual que es, él sabe, ¿no? Qué pasó en el 1492, él tiene todos esos conocimientos, porque los sacerdotes, precisamente su mayor fortaleza es en la capacidad intelectual. Imagínense ustedes que un sacerdote diosesano, que es de la clase sacerdotal católica, la menos preparada intelectualmente, pero tiene que durar ocho años, cuatro de teología y cuatro de filosofía, para ordenarse a sacerdote. Vamos a seguir con la historia, tanto del pastor, que le voy a decir su nombre, como de la joven, que tiene el privilegio de compartir su vida. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? ¡Ay, qué bueno, Ramón! Aquí Le Fermín, desde Boston, Massachusetts. Aquí Le, cuéntanos. Un saludo para todos los presidentes del partido, de nosotros, de la Patria Oeste, especialmente, pero primero, a todas las personas de la Patria Oeste, de la Asociación Nueva, un saludo especial de aquí Le Fermín. También, déjame decirte, que estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo los presidentes del partido, de nosotros, del PRM, en diferentes municipios. En diferentes municipios, tanto en Villa Isabela, como en Luperón, en los seis municipios se están trabajando. Los presidentes del partido están haciendo un trabajo para llevar al poder a Luis Abinader en el 20. Y déjame decirte también que tenemos un buen coordinador de nosotros, de los seis municipios, que es el coordinador de Luis, que es Camarena, que también está haciendo un buen trabajo a nivel de los seis municipios. Así que estamos haciendo un trabajo, Sally, para derrotar al Partido Morado en el 2020. Así que, todas y todas, todas las mujeres que son presidentas del partido, en el centro de Holanda, en el Perón, ahí tenemos a Juan en Guadalete, a Imael en la Jalba, a Huichu en Inver, que está haciendo un excelente trabajo también, a Carmelo en la Camila, a Niunca, Niunca, que es la coordinadora mía ahí en la Camila, que está haciendo un buen trabajo también. Así que estamos trabajando para ganar en el 20. Así que, que lo demás es caballar, como dicen. Así es. Que los muchachos estamos para eso, estamos para eso, para ganar en nuestra subición y en el país entero. Aquí les voy a aprovechar que te tengo en la línea telefónica para hacerte una sola pregunta. Tú sabes que este es recién pasado fin de semana, una fundación, la fundación Almanza, vino a Luperón y realizó un operativo de salud de eso que es para pasar a la historia. También ayer, antes de ayer, el despacho de la primera dama hizo un operativo de mamografía en el municipio de Guananico, que también llenó las expectativas donde muchas mujeres pues se hicieron los estudios sobre saber si tienen ese cáncer que tantas vidas de mujeres ha cobrado como es el cáncer de mama. Nosotros conocemos, porque conocemos más que nadie tu historia, que tú tienes una fundación precisamente que va a irrumbarse sobre la salud y sobre el deporte. ¿A qué altura está la fundación Ramón Aquiles Fermín para brindar ese servicio que tanto los jóvenes en el deporte necesitan y las mujeres y los hombres en el campo de la salud? Bueno, Sally, la fundación mía ya está en lo final. Ya vamos a sacar el RNC en 15 días, ya si lo quieres, porque ya está todo depositado en Puerto Plata, en la Procuraduría General de Puerto Plata. Así que nada más estamos esperados que me entreguen eso para sacar el RNC. Y déjame decirte que nosotros vamos a trabajar la fundación, la fundación, eso que tú me acabas de decir, muy bien, eso está muy perfectamente, yo apoyo toda esa ayuda que están hechas en esas fundaciones y especialmente la primera dama también, pero que eso no es una cosa permanente, mientras que yo voy a estar permanente ahí en la salud, en el deporte y en la educación con la gente. Vamos a trabajar, la fundación mía siempre va a estar ahí, siempre fija en los seis municipios. Porque ahora vienen, esa fundación vino ahora, quién sabe cuándo vuelve, la primera dama, cuándo vuelve a hacer mamografía ahí, pero nosotros no, nosotros vamos a estar permanente ahí, haciendo operativos médicos y ayudando a la persona. Esa es la meta de la fundación Ramón Fiel Fermín. Entonces, en el deporte también, incluso vamos a hacer una guía deportiva, Fermín Payer, que es para los niños, de la edad de los ocho años, se va a inscribir, y eso quedó un proyecto bien bonito para esos seis municipios en adelante. Así que vamos a trabajar y tú verás que la cosa va a cambiar en esos seis municipios. Aquiles, tú decías que solamente le falta el RNC para ya estar debidamente conformada la fundación. Sí, porque tenemos que sacar el RNC y sacar la cuenta de banco. tengo que, eso es un trabajo, no faltan eso ya. Entonces, después, la llevamos a la Cámara de Diputados para que cuando ellos crean que puedan aportar a la fundación, pero mientras tanto, vamos a trabajar con apoyo de aquí, de Boston, de varias fundaciones que me van a ayudar a mí allá. Bueno, te iba a hacer esa pregunta, precisamente Aquiles, de que de qué se nutre, de dónde se nutren esas fundaciones, porque lo que hizo el doctor Almanzar, la fundación doctor Almanzar, fue de muchos millones de pesos. Imagínate tú que estaban operando, operaron en el Mamey, operaron en Inver, pero también operaron en Puerto Plata, andaban unos 160 especialistas y aunque la mayoría, por lo menos los dominicanos, vinieron ellos de manera gratuita comprando su pasaje, su vuelo, los de aquí se incorporaron al operativo sin pensar en cuánto van a ganar en logística alguna. Entonces ustedes, la fundación Ramón Aquiles Fermín, va a basamentarse, además de tu esfuerzo, en algunas otras fundaciones allá en Boston, Massachusetts. Sí, sí, eso es correcto, eso es correcto. Ahí nos van a apoyar bastante, tú me entiendes, entonces de ahí es que sale todo, de ahí es que sale todo. Esa ayuda que reciben esas fundaciones, tanto económicas como, como se dice, en muletas, en sienes de ruedas, en camas, en muchas cosas, en útiles deportivos, en útiles escolares, entonces eso, ahí es que la fundación puede ayudar a las personas, tú me entiendes. Y además de los recursos de uno también, que uno también aporta, tú me entiendes. Correcto. O sea que, pero si Dios quiere la... Sí. Te voy a preguntar, que si eso del RNC, eso se saca rápido, porque la última vez que tú viniste al país, cuando viniste aquí al programa, lógicamente nos explicaba del movimiento que se estaba realizando ya para la oficialización de la fundación, porque tiene que estar oficializada a nivel del país. Sí. Sí, 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 ya no, ya está oficializada a nivel del país. Lo que falta son los punticos ahí donde vamos a trabajar, que es el momento de la ciudad, o sea, la provincia de Puerto Plata. Pero déjame decirte que la fundación mía se va a atender más, porque se hizo así, para atenderse en cualquier parte del país. pero la sede va a estar en Mamey. La sede va a estar en Mamey. Aunque tú acabas de decirnos que no va a ser como, por ejemplo, la fundación Almanzar vino esta vez a Luperón el pasado fin de semana y es posible que el próximo año se repite el operativo. La primera dama estuvo este fin de semana, el lunes, aquí el lunes, no es fin de semana, el lunes, aquí en Guananico. Y, pero eso, como tú dices, viene en cierto periodo. ¿La fundación Ramón Aquiles Fermín va a estar fija, brindando servicios de salud? Exactamente, permanente, permanente en los municipios, operando a gente, ayudando a gente que tenga diálisis y ayudando especialmente a la persona del cáncer. Saben que yo soy sobreviviente del cáncer, me voy a focar más en eso, ¿tú me entiendes? Entonces, tenemos, si, si, un ejemplo, en Barahona hago un desastre, la fundación Ramón Aquiles Fermín puede asistir, ayudar, ayuda a, 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 a Barahona, en cualquier parte del país, que se necesite ayuda, nosotros vamos a estar, vamos a estar preparados también para eso, como hizo la fundación Almanza, tú ves, que, que donde quiera puede, puede ir, yo tengo, la fundación mía está, está para trabajar en el país entero. En el país entero. A propósito, Aquiles, y esto es una curiosidad de mi parte, sabemos que tú eres precandidato a, a una de las nominaciones a diputado de nuestra civilización número dos, si por un acaso de la vida, tú no sales, la fundación continúa, o tiene que tú salir diputado para que pueda continuar la fundación, Ramón Aquiles Fermín. No, 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 la fundación no, no, no cuenta con diputación, no, 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 no tiene que ver con diputados ni con nada de eso. No, 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 con nada de eso, no, no, con nada de eso, no, 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 con nada de eso, nada, porque la fundación no es una cosa política, incluso, yo tengo mucha gente en José Municipal que la van a representar, un ejemplo, en Altamira, hay una persona que la van a representar, le hace falta una ayuda en Altamira, hay una gente de fermo, llaman a la oficina de la fundación y la fundación atiende, nosotros, la fundación va a tener representantes a de Puerto Plata, ya hay una representante en la provincia, en San Felipe de Puerto Plata va a haber un representante, o sea que tú vas a tener entonces, diríamos, siete locales, sí, un local en Luperón, un local en Inver, otro en Altamira, Puerto Plata, Guananico, los Hidalgos, ¿cómo es? No, 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 local no, representante, representante. Ah, un representante, una persona donde tú, una persona donde la gente se pueda dirigir, eso es. Exactamente, entonces, vamos a tener la oficina en los Hidalgos, de ahí llegan a la oficina y la oficina le da la ayuda necesaria, vamos a tener ambulancias, vamos a tener vehículos también para aportar a los niños de los jugadores que juegan pelotas, que juegan en diferentes sitios, tú me entiendes, vamos a tener play, vamos a ayudar mucho a los niños, la liga deportiva, Fermín Payero, Fermín Payero, de educación también vamos, escuché bien, Fermín, Fermín Payero, Fermín, Fermín Payero, explícame lo del Payero, Fermín Payero, el Payero es el hijo mío que se me murió, que la mamá era Payero, ahora entiendo perfectamente, porque como que el Payero no lo encontraba, porque el Payero es un apellido famoso, pero en Luperón, en Luperón, exactamente, porque ellos son de Luperón, ahora sí, son descendientes de la gente de Luperón, entonces ahí estamos, estamos en Fermín Payero, se va a llamar a la fundación, o sea, a la liga deportiva, la liga deportiva, vamos a darle venta a los niños, el niño que no pueda ser pelotero, pueda hacer esto, le vamos a dar su venta, lo vamos a llevar a la universidad también, vamos a tener guagua para llevarlo, para transportarlo a la universidad, para transportarlo en, si hay un juego en Etamira, la gente de Isabela, los niños de Isabela que tienen que llevar a Etamira, van ahí, esos guaguas, pues vamos a hacer mucho, tenemos un gran proyecto en esos municipios, un gran proyecto, un gran proyecto, sí, y sobre todo, que no, si, vamos a poner, tú llegaste a diputado, con el diputado que va a salir uno del PLD, lógicamente, o aliado, tú, tú que vas a ir por el PRM, obviamente, se podría, se puede mancomunar, los dos diputados o la diputada y tú para trabajar mancomunado en la fundación, eso, mira, si yo llego a diputado, lo primero que yo hago es, antes de juramentarme, hacer una reunión con el diputado contrario, para que trabajemos, porque ya lo vamos, ya no vamos a dar en el partido, ya somos del pueblo, del pueblo y tenemos que ayudar a quien sea, no importa de qué partido sea, porque ya nos eligieron nosotros, para ayudar a las personas y también para trabajar a nivel nacional, pero también para representar a nuestra comunidad, me gustaría hablar con el candidato o el diputado que salga electo en la otra parcela, hacer una reunión y hacer, para hacer un buen trabajo en los servicios, que lo haremos en conjunto, simultáneamente, tú me entiendes, para, para, aparte de la fundación, pero aparte de que somos diputados, a través de la institución, vamos a ayudar a la persona, una persona necesita una casita, que necesita una operación, que necesita lo que sea, yo espero en Dios que esa otra persona que salga electo en el otro partido, nos juntemos y hablemos para ayudar a la persona, que tú verás que esos seis municipios van a cambiar, si no quieren, si la otra parte me ayuda, o aunque no me ayude, como quiera, si no acepta mi propuesta, yo sigo en adelante con mi seis municipios. Bueno, no voy a abusar de tu tiempo, Aquiles, solamente yo quiero subrayar una cosa, ¿sabe cuál? Ajá. Tú me acabas de decir que eso no es político, que si por un azar de la vida tú no sales, la Fundación Ramón Aquiles Fermín, como siempre, ha sido tu línea conductual, va a trabajar en beneficio de la salud y en beneficio del deporte de nuestra zona, que no se te olvide porque eso está grabado. Y la educación. Y la educación. Y la educación. Se me quedó ese renglón. Sí, sí. Así es que gracias aquí. No, me preocupo, tú sabes que tú sabes. No, yo te conozco, yo sé. Entonces, déjame decirte que gracias a toda su dirigente que está trabajando por el bienestar de nuestro partido y de Luis Abinade, que va a ser el próximo presidente que va a dirigir los destinos de nuestro país. Bueno, gracias. Gracias, Ale. por ese tiempo que tú me dedicaste. tú sabes, tú sabes, gracias. Salí, salí, sí. Salí, dame decirte, salí, con perdón. Sí. Un saludo especialmente para Getrudi, para Jiro Díaz y esta gracia. Un saludo para todas las personas. No te pongas. La China hay en Inver. La China hay en Inver. Esa que es la China y la morena que tienen esos objetivos ahí. Así es. Gracias, gracias a Ramón Aquiles Fermín desde Boston, Massachusetts por esa llamada tan importante donde nos enfocaba que su fundación, Ramón Aquiles Fermín, va a estar dando sus servicios de manera permanente. Tocamos el tema, le preguntamos a Aquiles porque, señores, lo que hizo la Fundación Almanzar el pasado sábado es para no olvidarse tan fácilmente. Aunque Luperón contribuyó, aunque la gente de Luperón se integraron desde el más chiquito hasta el mayor. Señores, todo el municipio luperonense tomó como suya este gran operativo porque no se le puede decir otra cosa. Pero también en el Mamey, señores, todo el mundo se integró. Y en Inver, ¿qué podemos decir? Nuestro hospital le dio cabida a todas las personas que fueron operadas de operaciones mayores, pero también el doctor Edwin López en el Ricardo Limardo de Puerto Plata también hizo un excelente trabajo. El doctor Cueto el doctor el doctor Montán en fin todos los directores del centro de salud de nuestra región colaboraron de manera extraordinaria para que esto sea un éxito. Y por eso es agradable uno saber que Ramón Aquiles Fermín hace tiempo que viene madurando y que ya está en su recta final lo que es la incorporación de una fundación que no va a depender que no va a depender de si él sale o no sale diputado. Eso es una realidad para nuestra circunscripción número dos. Les voy a hablar en breve de lo que está pasando en Haití. Hay un revuelo, han agarrado al presidente y lo tienen secuestrado. Pero bueno, antes quiero agradecer a Clarianni López Aragonés que está en sintonía con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Así que Clarianni López Aragonés muchas gracias mi amor por estar con nosotros. Mi hijo Mario Domingo García el ingeniero Mario Domingo García Junior está también en sintonía con nosotros en Santiago. Y Daili Gómez Valdés Dios bendiga Mario Domingo a usted y familia. Dios le bendiga sobre todo mi papá Braíto Gómez que bueno Daila Gómez Valdés Braíto un gran amigo nuestro mi cariño siempre. Kari Jiménez está también en sintonía Kari muchas gracias mi amor. Melvin Hidaldo en los Estados Unidos el que más sabe de cámara y de dicen los muchachos que no que ya se le pasaron a Melvin tienen que durar ustedes 30 años aquí aguantando boches de mi parte para que le lleguen a Melvin está trabajando en uno de los canales internacionales allá en New York María Mercedes Ulloa saludo para usted y esa vasta audiencia gracias María Mercedes Ulloa mi hermano el licenciado Carlos Fernández Reyes está en Mao en sintonía con nosotros ustedes saben que Carlos y yo y mi hermano Wilfredo tenemos el programa pulsaciones allá en línea 106 Fior Fermín desde la boca está también con nosotros buenas tardes buenas tardes salen ay doña Gertrudis escuchó su amigo ay si salen estamos en espera porque salen todo lo que aquí le dice a la gente que lo ve por hecho con el poder de Dios porque no es un hombre falso no es un hombre mentiroso amigo de 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 tener en su mente de engañar a la gente es un hombre llano que si le dijo a usted yo voy por la mañana a beberme una tacita de café con usted espérelo tenga la tacita de café que él no lo hace que da imagen y así mismo como él le prometió con el poder de Dios así mismo va a funcionar lo que él le prometió porque es un hombre de palabra y yo espero que la provincia de Puerto Plata lo tome en cuenta y que este voto se lo dé aquí lo permiten para que la gente sepa lo que es un hombre de comunidad lo que es un hombre con el corazón humano que no le importa de donde venga una persona si es PLD PRD reformita PEDECU 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 del partido y del color que sea Aquil es un amigo es un hermano es un patriota es un hombre comunitario yo espero en Dios que las mujeres de la provincia de Puerto Plata lo tomen en cuenta y que le den un voto de confianza para que sepan que dirigente van a tener en la provincia de Puerto Plata un hermano van a tener un apoyo van a tener un coordinador de la salud saben que es lo que está arruinando nuestro país usted va a los hospital y usted anda mirando o anda viendo un amigo y usted le da lástima y ve como tanta gente que no tienen nada salen y le dicen a usted deme para yo comerme un pan que la familia mía no ha llegado aquí me trajeron aquí y no han llegado aquí a verme mejor mire hay que tener el corazón humano para uno salir y así mismo están las cárceles del país saben el que va a las cárceles a usted se le llenan los ojos de agua usted llora con gente que usted no lo conoce pero usted le latima el corazón en saber que ahí hay mucha gente salen que están pagando su castigo pero también hay mucha juventud y mucha gente que ahí hay gente que están presos porque le han hecho el pediente malo y usted sabe como está la política aquí tiene la justicia coja yo espero en Dios salen que por medio de su programa que la gente entienda que tenemos un hombre bueno responsable para llevarlo al congreso buena tarde y que Dios lo bendiga junto a su familia gracias gracias igual doña Gertrudis para usted también muchas bendiciones y gracias por esos buenos deseos hacia nosotros y hacia nuestra familia señores a mí me gustaría de manera particular que Ramón Aquiles Fermín gane y sea diputado pero ustedes saben por qué y para qué nadie seguro lo que voy a decir nadie sabe y le ha dado más seguimiento a la trayectoria política y humanista de Ramón Aquiles Fermín que nosotros siempre nosotros no solamente a él a todos los políticos nuestros nosotros le damos seguimiento y sabemos su accionar pero la mayoría cuando llegan a los cargos como que se medio se endiosan y entonces creen que son la última Coca-Cola del desierto y ni las llamadas se las reciben a esa base que fue que lo catapultó a la posición por eso a mí me gustaría ver si Aquiles Fermín es de los políticos que va a cambiar porque la mayoría cambian señores los políticos nuestros y me voy a quedar con los alcaldes la mayoría se ingríen y andan como esos pavos reales en su corte pero no un alcalde es el empleado de los municipios del pueblo se creen diosesitos y se creen se envalentonan los diputados también se les va como porque señores yo les voy a decir una cosa estar en el congreso estar en el congreso en un palacio porque son un palacio cualquiera dice bueno como yo miro para abajo por eso me gustaría porque todos en esta circunscripción número 2 de Puerto Plata conocemos el accionar de Ramón Aquiles Fermín una gente humilde no es prepotente le ha servido a quien le ha necesitado sin miramiento político doña Gertrulli acaba de decirlo pero no hay ni que decirlo cuantas operaciones cuantos favores es más no se puede ni enumerar porque vamos a quedar corto con lo que ha hecho en su vida humana humanística Ramón Aquiles Fermín por eso yo creo me gustaría como para ver si como va el actuar si va a cambiar porque aquí hemos tenido gente señores que hasta las amistades la cambian si ah no ya fulano ya yo soy el síndico yo soy diputado fulano y quien que me está buscando ahí no 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 dile que no estoy aquí y la llamada no la cogen nunca de toda suerte que ese llamado que hace doña Gertrudis aquí va a ser duro ustedes saben que a lo interno del PRM hay varias aspiraciones a diputados y va a salir uno de ese lado porque del PLD que también hay varias aspiraciones va a salir también uno y no podemos descartar que otras organizaciones políticas como el partido reformista social cristiano salga con un candidato a diputado potable que el PRD salga con un candidato potable por ejemplo Aleja que quiere volver todos sabemos que Aleja tiene una estructura en esta parte de Puerto Plata y más ahora que él es el presidente del provincial del PRD pero los reformistas que indudablemente van a ir aliado al PLD dependiendo quien sea el candidato porque señores la historia va a ser muy compleja en el 20 hay cosas que se van a dar y cosas que no se van a dar dependiendo de como esté el ajedrez político de la República Dominicana pero no hay dudas que dentro de los aspirantes a lo interno del PRM Ramón Aquiles Fermín juega un papel preponderante claro no podemos menopreciar a Juan Medina que es el actual incumbente Juan tiene mucha capacidad de trabajo tiene Ángel a la gente le gusta Juan se ponen bravos con él y cogen su cuerda pero Juan le pasa la mano y vuelve ya la gente y se le olvida pero hay otro pollito que está en Inver que hay que tomarlo en cuenta José Tomás Díaz actual síndico de Inver es un joven político muy especial porque no es un político curtido pero el muchacho tiene la bola y hay que tomarlo muy en cuenta buenas tardes sí te estoy llamando otra vez escúrsame para para aclararte algo a ti sobre mi persona yo soy una persona que he vivido trabajando fuertemente y luego desde abajo y yo he visto de todo he visto de todo en esta vida yo no voy a cambiar nunca mi forma de ser vine desde en el 84 para acá a como salí así llegué así que yo no voy a cambiar para nada yo creo que no déjame decirte otra cosa déjame decirte otra cosa busca ver qué diputado y qué senador ha hecho lo que yo he hecho ahí y yo nunca he hecho ni primer alcalde ni regidor ni diputado ni senador ni nada ni he trabajado en ningún gobierno también un gobierno nunca me ha hecho nada y búscame uno un diputado ahora mismo que haya hecho lo que yo he hecho ahí en el social municipio que me digan un diputado o un senador que haga hecho lo que yo he hecho en el social municipio mira la labor la labor la labor social tuya no la iguala nadie en este lado de Puerto Plata y cuidado si en gran parte del país exactamente porque tú no es más tú no tienes ni que decir eso tú no tienes ni que decirlo porque todo el mundo sabe lo que tú lo que tú has trabajado en beneficio de la gente eso es la verdad gracias por la llamada quiero agradecer a Leonardo Francisco Leonardo como siempre en sintonía con nosotros el licenciado Guillermo Pérez de mi querido de mi querido pueblo de Inver de mi serie 38 con nosotros al igual que Ángel Disla gracias a Ángel por estar con nosotros desde señores esto es terrible porque que ya con estas redes uno está en cualquier parte del mundo pero le decía que en Haití hubo un acto y al presidente lo secuestraron ojalá que los haitianos arreglen su 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 problema porque la verdad es que entonces se nos pegan a nosotros ahorita comienza la estampida y si ellos vienen sin problema si hay problema de aquel lado ahí es que ellos van a estar pronto con nosotros y conectando esa información los pescadores dominicanos siempre le causan y le traen problemas al país ahora son unos 160 pescadores que estaban presos en las islas Bahamas porque ellos se ponen a pescar en aguas territoriales de otro país y eso no se puede entonces parece que se fueron a un tiroteo con los de Bahamas llegaron a Cuba en Cuba lo agarraron porque también no pueden penetrar si no tienen la autorización y se lo entregaron entonces a las autoridades de Bahamas no es la primera ni será la última ¿por qué? porque el país el gobierno la cancillería a veces le dan todas las facilidades y salen naturalmente la pesca es una forma es un modo vivendi pero por Dios los dominicanos saben hasta donde llega nuestras aguas porque eso es un agua territorial no se pasen de ahí usted no puede hacer eso ahora aquí llega todo el mundo y no hay problema aquí estamos llenos de venezolanos estamos llenos de chinos estamos llenos de norteamericanos estamos súper llenos de haitianos y aquí no pasa nada pero cuando un dominicano hace algo ya hay una dificultad como esa que tienen los pescadores que la mayoría son de aquí son de aquí de Puerto Plata son gente de nosotros pero que esas esas compañías pesqueras se hacen ricos ellos entonces después el país tiene que pagar en dólares la multa que a ellos le ponen entonces yo creo que el país va a tener que tomar medida para evitar que siga este problema además la gente los familiares de los pescadores tienen el problema de que tienen su gente preso allá no hace mucho que vino un grupo que lo soltaron pero vuelven otra vez porque aquí han acabado con todo aquí no hay ni un pejecito en las aguas nuestras entonces ellos tienen que irse a otro sitio sí porque aquí no se controla nada miren el pez el cotorra está disque prohibido mentira lo pescan claro está un poquitito controlado pero lo siguen pescando es que señores en este país acabamos definitivamente con todo pero donde usted recibe un buen servicio es en el dorado eventos señores el dorado evento está en Inver y los inverteños recordarán que le decíamos antes de comprarlo la joven Yomaira Cabrera el panorámico de Inver ahora el dorado evento usted encuentra alquiler de lo que usted necesite para ser feliz ¿por qué feliz? porque usted pone a organizar y buscarlo cosas que me falta esto no usted le deja toda la parte organizativa a Yomaira y problemas resueltos desde desde el alquiler del local hasta alquiler de sillas de mesas de cristalerías de mantelerías y en el orden de las mantelerías tenemos bambalinas forros de sillas carpas para cualquier otro proyecto en el entorno es decir que usted resuelve su problema de boda bautizo cumpleaños acto religioso acto político en el dorado evento que está en Inver frente a frente a la plaza profesor Juan Bosch eso es en la misma entrada del municipio de Inver pero no olviden que tenemos un buffet para el evento que usted tenga ah usted quiere dar comida tenemos chef cinco estrellas que usted va a resultar bien cómodo y además los precios señores llame a Yomaira llame a Yomaira al 829 876 66 62 estamos en Inver al servicio de toda la región la cantidad de sillas de mesas que usted necesite la tiene en un solo lugar el dorado eventos en Inver nos vamos a un ligero cambio y ya regresamos que se agregue ¿Qué es lo que seguramente